Hoy estamos aquí en el Ayuntamiento porque todos queremos que se sigan respetando los derechos del niño. Gracias por poner vuestro granito de arena para hacer un mundo un poco mejor y porque mientras haya niños como vosotros, esos millones de niños que hay sin derechos, tendrán más esperanza y estoy seguro que trabajaréis para que algún día todos los niños de nuestro planeta, de la Tierra, tengan los mismos derechos que tenéis vosotros.